Se terminó el play-in del MSI y ya sabemos quiénes son los integrantes de la fase de grupos. ¿Quieres conocerlos? Esto es MSI al Minuto. Fumbo Ufalo tuvo que enfrentarse a Team Liquid en una serie al mejor de 5 y simplemente no tuvo oportunidad. Los norteamericanos aplastaron a los representantes de casa en 3 partidas y clasificaron a la fase principal del evento sin problemas. La otra serie fue entre Flash Wolves y Vega Squadron, que fue el equipo ganador del grupo B. Esta serie estuvo un poco más igualada y los rusos pudieron quedarse con un juego, aunque al final fueron los lobos quienes consiguieron el pase a la siguiente ronda. El último lugar para la fase de grupos del MSI se definió entre el perdedor de ambas series y en esta oportunidad fue Fumbo el que se quedó con la clasificación en una intensa serie que se alargó hasta los 5 juegos. Con esto ya tenemos a los 6 elegidos de la fase principal del MSI, que comenzará el próximo 10 de mayo con el duelo entre G2 y SKT. ¿Estás ansioso? Nosotros también. Yo soy JJX, hasta la próxima. ¡Gracias!